Hola, mi nombre es Camilo Vallen, soy comunicador social y periodista, egresado del Politécnico Gran Colombiano en el año 2002. Cuento con una maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente me desempeño como profesor de tiempo completo de la Universidad en la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad en el programa de comunicación social. Allí también acompaño labores como la coordinación del programa de comunicación social virtual y la coordinación virtual de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Mi labor como profesor de tiempo completo es acompañar la formación de los estudiantes en las áreas de fundamentación teórica como comunicación y sociedad, como semiótica, tecnologías de la información y de la comunicación, tratando siempre de brindar la mejor educación con una calidez humana y sobre todo pensando en los retos que tienen los estudiantes para el día de mañana.